Ahora estás chantajeándome para poder casarte Ella espera un hijo ¿Qué? ¿Le embaracé? ¿Qué? ¿Ah, sí? Mañana veremos a un médico Le hablaré al Dr. Kim Él es muy bueno Claro, mañana Samsung ¿Qué? Tengo que embarazarte ¿Cómo? No, déjame No quiero casarme estando embarazada No quiero Es la única forma de que nos casemos Ay, así no, Jin Ho No sueñes que me case estando embarazada Pero te verás más linda Ay, así no, que no Ay, no discutas